Cabeza Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Ojos Orejas Boca Y Nariz Cabeza Hombros Rodillas Pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pierdo, rodillas, que es... ¡Woo!